Silvio ¿Flex? ¿Ah, sigues conmigo? ¿Dónde estás? ¿Dónde veo? Estoy escondido Yo también Tengo mucho miedo Me escondí en un lugar donde no pensé que nunca me encontrarían, Silvio En una caja Escucho el río, es a un lado mío ¿Pero dónde estás? No, creo que es la buena, Silvio, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, aquí estoy Silvio, ¿dónde soy yo? ¡Hola! ¿Qué haces ahí? Tienes una granada, ¿por qué tienes una granada contigo? Ah, era por si acaso, por si venía la abuela, tendría ¡Ay! Era por si acaso, Silvio, por si venía la abuela Tendría que morir con ella ¿Flex? ¿Qué? Necesito ayuda Ah, gracias, no podía abrirla Tenemos que escapar de esta casa, llévate la granada Trae la granada ¿Dónde estás? Ok, estoy atrás de la caja, ahí está Trae la granada, trae la granada La vamos a necesitar Me trapecé Está bien Ah, ah, Silvio, me caí, me caí ¡Hagan aquí, total! ¿Sirvio? ¿Sirvio? ¿Cómo que me vas a cerrar a mí? Bien, Silvio, tienes que seguirme Tenemos que escapar de esta casa, pero no podemos escapar porque afuera hay un cementerio Así que hay que buscar otro lugar para irnos Aguanta, aguanta, aguanta Espéralo, espéralo ¿Dónde están? Espéralo Perfecto, lo vamos a esperar ¡Vale la pena, la espera! Vámonos, vámonos A ver, tenemos que buscar algo para que podamos escapar de esta casa, Silvio Porque si ves afuera, afuera hay un cementerio Ah, no, 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 ven para acá, ven para acá Le tengo el lugar perfecto ¿El cementerio? Lo he estado acabando durante un buen rato Precisamente digo que no podemos salir al cementerio ¿Vamos a salir al cementerio? ¿Qué es esto? Aquí estás, escondámonos aquí What the fuck? ¿Qué? Es la cama de la abuela Ah, ¿qué duerme? Sí, bueno, se la hice yo Es que no le falta mucho, ¿sabes? Tiene un pie más allá, caca A ver, abriera ¿No ves que tiene clavos ensartados en la madera? No puedo Ah, entonces, ¿para qué me trajes de aquí? Muere Hay que buscar algo que nos dejes escapar de aquí, Silvio O buscamos algo o la enterramos O la matamos ¿Cómo que la enterramos? ¿Qué te pasa? Tendremos que matarla, Silvio Nos irá a terresar al tío Pepe ¿Qué Pepe? ¿Eres Pepe? Sí, tío Pepe, te quiero mucho Ya está, ya terminé Oye, ¿no hueles a galletas? Pepe ¿Qué? Huele como a galletitas, ¿no? Sí, what the fuck La abuela creo que se hizo buena Nos va a consentir ¿Por qué camina así? Abuela ¿Qué está haciendo? Ay, hola ¿Cómo estás? Ay, sí, sí, se hizo buena Y ahora habla Tiene prótesis de cadera Por eso camina así ¿Por qué tiene tanta tecnología? Ay, qué bonito Fue cosas especiales No, no te hizo nada Aguata ¡No! Au Silvio, ¿dónde estás? Aquí, yendo por ti ¿Te das cuenta que me patearon por tu culpa? Has quedado afuera, maldito desgrado Hola Hola Sígueme, sígueme Yo sé Sí Hay llaves Hay llaves por toda la casa Silvio que encontrarás Para conseguir armas secretas Ay Ok Armas secretas Como tú decías Mira, acá hay una llave Mira, acá hay otra llave Acá hay otra llave Si conseguimos muchas llaves Podemos desbloquear armas Que para Sí Mira, mira Sígueme, sígueme Muere What? What the fuck? ¿Estás mío? Ven por aquí Ven por aquí Esta es la puerta del duende Ven por aquí ¿El duende cuál duende? Ah ¿Ves este? ¿Cómo pasó esto? Sí What the fuck? Bien, sígueme, sígueme Mira, esta es la caja que vamos a abrir Listo Tenemos la llave Es lo que te iba a decir No hueles No hueles como a humo Y escuchas fuego Creo que es por la granada Que acabamos de explotar What the fuck? Pero no, no, no Sí se escucha fuego ¿Qué está pasando? Ah, sí Está pidiendo ayuda De hecho Es que no la escuchamos nunca No entendemos ese idioma No sé qué What the fuck? Ayuda Que me toman Ay ¿Por qué eres pegan? Pero llévate El extintor estúpida ¿Por qué no lo agarras? Silvio, pero no te metas ahí What the fuck? Silvio Silvio, salte ahí El extintor El extintor No, salgate aquí Salgate aquí Soy muy lento Vamos 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 Muchas gracias al servicio de bomberos Nos han salvado Estamos agradecidos Le dieron una botella a Silvio Le dieron una caguama Gracias al servicio de bomberos Todos estamos bien Y reconstruyeron la casa Gracias Clique en la descripción Bueno, menos mal Aprovechemos ya para entrar Quiero comer esas galletitas ¿Qué? ¿Qué pasa? What? Mi botella se cayó No, no funciona, chava ¡Uh, cayó parada! ¡Booten free challenge! ¿Qué the fuck? What? Nadie lo vio Ya, se cerró No, la cerró con llave La cerró con llave ¡No, no, no, no! No tengo las llaves ¿Qué está pasando? ¡No! Me despaté Se le subió la atención Por no tener la llave ¡No, no, no! Si tengo las llaves ¡Toma! ¡Madre! What the fuck? Pero no tiene esta clase de llaves Eso se puede decir Que es maltrato infantil ¡Vámonos de aquí! ¡Ven, sigan así! ¡No, ya eres tonto! ¡Ya no, ya eres así! ¿Qué te pasa, grosero? ¡Ven, ven, ven! ¿Tiene la botella contigo? Espera, espera Espera, hola Es que hola Hola ¿Qué le pasó? Ah, también se cayó ella Espera Déjanos, déjanos un momento Tengo que jugar esta botella ¡Oh, what the fuck! ¡Oh, vale, no, vale! ¡Oh, vale, no, vale! ¡Oh, no, madre! ¿Pero por qué le pegas? ¿Por qué otra vez? ¿Qué te pasa conmigo? ¡Ve, ve, ve! ¡Me gusta! ¡Ve, ve, ve! ¡Oh, otra botella! Ahora te voy a enseñar, Silvio, que yo también sé hacer el botellín challenge ¡Oh, casi! ¡Casi me dejó parado! De aquí no nos vamos a hacer el botellín challenge ¡Oh! 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 Lo que quería, vámonos de aquí, vámonos de aquí ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Hola! ¡Adiós! Pero vamos a seguir con el plan de matarla ¿Por qué quieres matarla? ¿Qué te pasa? Para poder quedarnos con la casa nosotros y la herencia ¡Por irla! ¡Es una buena idea! Ven, vamos a conseguir armas ¿Tienes las llaves? ¿Tienes las llaves que teníamos antes? ¿Qué comiste? Me dejaste la boca con sabor a mango Ven, ya tengo para abrir esa puerta Yo también Tengo cuatro llaves Ay, eh, eh, ven para el otro lado Gracias Ven, perfecto A ver, tú, yo abro una caja de aquí Yo abro esta y tú abriela ahí al lado A ver que tenías... What the fuck ¿Cómo? Abre tú esta ahora ¿Por qué tengo que abrirla que es más cara? Porque ahí está la granada secreta Que no es tan secreta porque sabemos que ahí está la granada Adiós ¿Qué pasó? ¡S, Silvio, Silvio, Silvio! ¡Ayuda! ¡S, Sp, Silvio! ¡S, Sp, YouTube! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, Silvio? ¿Qué te pasó? «¿Estás bien? ¿Estás bien? Párate, Silvio Tú puedes pararte, yo confío en ti Yo confío en ti Yo confío en ti, Steven Tú eres grande, Steven, eres grande Eres grande Eres grande, Steven Tú puedes, tú puedes, Silvio Tú puedes Confío Yo confío en ti Confío en tus años, confío en tu vida Tú puedes, tú puedes Creer en ti Se murió, Silvio Ay, porque murió Sigue vivo, sigue vivo Pero quítame el cuchillo del cuello Perdón, perdón Tú puedes, tú puedes Ayuda, Diosito Esto me pasó por jugar Free Fire Te sacaré de aquí, cueste lo que cueste Ya vengo Espera, voy a dejar mi cuchillo aquí, ¿vale? Agüera, necesito que me ayudes a conseguir Tres llaves ahora mismo ¿Cómo estás? ¿Cómo? Hola ¿Qué pasa? ¿Qué es eso que tienes ahí? Esto es para matar a los bebés como tú Que se portan mal A ver Tres llaves, necesito tres llaves para salvar a Silvio Hubo un cierto problema con juegos pirotécnicos ¿Cómo que salvar a Silvio? Mira que hay otra llave allá arriba Espera Ah, vale, la veo, la veo, la veo Me quedo muy... Ayuda Creo que no La tengo, ahora Perfecto, perfecto Me falta solo una llave, ¿cierto? Ah, vale, vale, la tengo, la tengo La veo, la veo, la veo, la veo Silvio, espera, tranquilo No llores, Silvio Creo que ya está muerto Oh Dios, abuela Tengo que hacer esto rápido Llévame al garaje Está por aquí No, no, no No es en el garaje ¿Dónde es? Bueno, después de 15 minutos de buscar dónde era Ya me acordé dónde estaba la otra ganada A ver Silvio, Silvio Silvio Silvio, que sigues conmigo Silvio ¿Qué te están haciendo? Soy yo, soy yo Es que hubo un problema con el cofre que abrí Espérame, ya estoy yendo hacia allá Silvio He llegado Estoy listo Sálvame Ha llegado el dueño de tu creación Hay que alejarme Voy a alejar un poquito Porque no quiero que me estalle a mí A ver Tres Dos Uno La vas a tirar así normal Como la cadabra Abra Cadabra No mames Güey Creo que morí Estoy viendo blanco Estás pegado a la pared, tonto Con razón Ya estoy bien Me escapé Yo solito Somos libres, Silvio Lo hicimos Quiero ver esa puerta Yo Ah, vale Ahora sí, Silvio Chicos, me transmisiono Debes algo Pon tu espalda No, no puedo correr así Ven aquí Me debes Me debes Me debes ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde está? Está en mi ojo Me lo pegaste Del asco, tonto Auxilio Sí, sí, sí Ahora tenemos que ir Matarla para conseguir La herencia Nosotros dos Silvio La herencia es nuestra Y su ojo Abuela, abuela Tú también ayúdanos Un poquito a matarte ¿Sabes? Tírate del tinto piso O así O sea, ya lo está haciendo Mira la que también está Sí ¿Cómo? A lo mejor con el tiempo Se mueren ¿Podrían llevarme al médico? Por favor Auxilio Tengo un cuchillo en el ojo Auxilio 50.000 likes Y asesinamos a la abuela 50.000 likes Y también salvo a Silvio Adiós Tengo un cuchillo en el ojo